Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, buenos días para todos ustedes, qué bueno que estemos esta mañana, me siento muy contenta y sobre todo muy honrada de la posibilidad de compartir con cada uno de ustedes en sus casas, en sus teléfonos o allí, donde quiera que se encuentren. Bien, una servidora de Edith Febles en este día, hoy 5 de agosto del año 2020. Bueno, quiero felicitar, yo creo que no lo hice ayer, que no felicité a Radio Seibo, que cumpleaños en el Seibo. Ayer era el día de Santo Domingo, por lo tanto la ciudad también cumpleaños, Santo Domingo fue un dador de la Orden de Predicadores, entonces Radio Seibo, que es una emisora de los dominicos, también ha estado de cumpleaños. Así que felicidades y bueno, celebremos Santo Domingo. Estamos a través de Tele Radio América, como saben, 45 o 11, dependiendo su señal de cable y por supuesto también a través de TV Romana. Saludo a toda la gente de la Romana y toda esa zona que nos ven por ahí y los que me ven a través de mis plataformas digitales. Todas están incluidas y particularmente en nuestro canal de YouTube. Aquí le pido a ustedes que se suscriban, que compartan el contenido. Agradezco a tanta gente. Déjenme decirles cómo está la situación de nuestro canal. Bueno, pues vamos creciendo y vamos registrando un número cada vez más alto de vistas. Tenemos 48 mil, les voy a decir enseguida, 48 mil 400 suscriptores y en un ratito llegamos a los 50 mil. Gracias a la gente por este gesto. Nosotros comenzamos, recordemos, a final del año 2018, es decir, que a final del año 2020 vamos a tener dos años en el aire con este programa. Y bueno, agradezco también a la gente que nos escribe, periodistaeditfebles.com. En mis redes sociales también la gente se comunica. Quiero comenzar la mañana de hoy de inmediato con información, porque hoy tengo un programa con muchos elementos. Por un lado tenemos lo que ha pasado en Colombia, ha sido un terremoto en Colombia. El arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, nosotros no podemos ni pensar lo que eso significa para Colombia. Es como si aquí, cuando pasó la era de Balaguer, dijeran que arrestaron al doctor Joaquín Balaguer. O sea, los dominicanos, era una conmoción. Y alguien que estuviera afuera no lo podía entender. O sea, para que tengan una idea, o que arrestaran a uno de esos grandes líderes dominicanos. El expresidente Álvaro Uribe, una figura muy controversial. Vamos a ver qué fue lo que pasó y por qué lo están arrestando. Y a mí me gustan estos ejemplos judiciales porque puede decirnos mucho de cómo se hacen las cosas en otros países. Es decir, hay cosas que no se pasan por alto. Nosotros vemos aquí cómo pasan cosas y se pasan por alto. Y eso siempre es bueno. En una sociedad con tanto conflicto como la colombiana, sin embargo, yo creo que su sistema de justicia ha demostrado que alcanza. Bueno, primero comenzó con militares, alcanzó a congresistas colombianos y hoy alcanza a un expresidente que es además senador vigente y líder de una facción importante. Incluso es la plataforma que da cobijo y de la que de alguna manera responde el actual presidente colombiano. De eso vamos a hablar en un rato. También quiero referirles sobre el COVID, los últimos datos, la situación de los médicos. Incluso tengo a una de las personas que publiqué que quiero hacer una referencia. Quiero agradecer al periódico Listín Diario que en su portada de hoy acoge lo que hicimos en este programa y lo refiere. Muchísimas gracias al periódico Listín Diario. Y creo que la preocupación de toda la prensa y la preocupación nuestra es unánime. Todos tenemos y compartimos la misma preocupación, en este caso por la salud de los médicos y de los protocolos que se adopten. Yo quiero compartir este tuit que difundía al terminar el día de ayer el presidente electo, Luisa Binader. Decía Luisa Binader, Fomper recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su consejo y de su presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción. En el nuevo gobierno eliminaremos esta institución y pasaremos los recursos que recibe al sector salud. ¿De cuántos recursos estamos hablando y de qué implicaciones tiene y cómo se ha manejado Fomper? ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos cuál es la situación? Yo creo que el mejor testimonio de lo que es Fomper, lo decía al terminar el año 2018, es decir, justo cuando comenzó este programa, la periodista Nuria Piera, que publicó un reportaje sobre la estructura de Fomper, cómo operaba, cuál es la legislación que la sostiene y es un documento que sigue siendo válido. Lo que ha pasado en Fomper o lo que pasó con el tiempo después de ese reportaje fue que en vez de mejorar, las cosas empeoraron. Y Nuria Piera presentaba un reportaje la semana pasada con relación a los contratos del hermano del presidente de la República, que en este caso es válido el decir el parentesco porque no es lo mismo si no lo eres, sobre todo si de instituciones públicas se trata, y ahí volvía a bailar Fomper. Pero voy a compartir con ustedes este trabajo de Nuria Piera, es bastante elocuente y digamos que en cierto modo breve, donde el primero en hablar es Carlos Pimentel en ese momento, director ejecutivo de Participación Ciudadana, como saben, Carlos Pimentel ha sido designado como director de compras y contrataciones públicas, de la dirección de compras y contrataciones, y esto también nos permite recordar nueva vez cuál es su pensamiento y su criterio en temas tan fundamentales como estos. Y también ver que de alguna manera las cosas que estamos descubriendo ahora siempre las supimos, y ese es uno de los principales problemas que tenemos en la gestión pública, que no importa lo que se diga, llega un momento que no importa, se denuncia, se dice, pero no pasa absolutamente nada. Los periodistas y la gente como Nuria, puedo pensar o suscribir, que en algún momento puede decir, estamos arando en el mar, pero al final esas cosas documentan los procesos, y los pueblos, las sociedades necesitan conocer lo que pasa. Vamos a compartir este documento de Nuria Piera, y luego yo sigo con el tema que les traigo en el día de hoy. Es una institución que debió desaparecer hace mucho. Si el gobierno del presidente Anilo Medina aplicara la ley de la administración pública... A través de la ley 124-01, aprobado durante el gobierno de Polito Mejía, el Congreso Dominicano creó el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, institución que nace con la misión de aprovechar los recursos económicos que producen las empresas estatales que fueron reformadas a través de la ley 141-97, que comprende la Corporación Dominicana de Electricidad, los hoteles que conforman la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera, y el Consejo Estatal de la Azúcar. Según el artículo 5 de la ley 124-01, que creó el FOMPER, tras deducir los gastos operativos de la institución, y pagar a los trabajadores, que fueron despedidos por la reforma de las empresas estatales, el FOMPER debía destinar durante los primeros cinco años de su creación el 20% de sus ingresos a programas y proyectos de desarrollo para beneficiar exclusivamente a las comunidades de las zonas del país relacionadas directamente con las empresas reformadas. Ese mismo artículo también establece que otro 20% de los fondos generados quedará a disposición del Estado Dominicano e ingresará al Fondo General de la Nación. Pero el más importante de todos es este artículo. El 6, donde hace referencia, que confiere al Presidente de la República la facultad de controlar y supervisar el uso de los recursos del FOMPER y someter esa institución a la supervisión de la Cámara de Cuentas. Sin embargo, con el paso de los años, parte de los recursos que producen las empresas que fueron reformadas se han convertido en una caja chica del gobierno que dispone de millones de pesos de los que buena parte, por disposición del artículo 4 de la ley referida, no ingresan al Fondo General de la Nación, sino que van a una cuenta especial, el Banco de Reservas, para ser destinados al desarrollo a través de programas que, según la CAPTEA del artículo 5 de la ley, serán pautadas conforme a las previsiones establecidas en el Reglamento Interno de FOMPER. Estamos hablando de cifras a tomar en consideración. Por ejemplo, para el año 2018, el presupuesto de ingresos del Fondo Patrimonial de las Empresas Estatales Reformadas es de 1.987.731.115 pesos, de los cuales 406.377.000 pesos se dedican a gastos de personal. Y es que FOMPER fomenta buenos sueldos. Su presidente, Fernando Rosa Rosa, recibe un sueldo mensual de 434.444 pesos, la institución cuenta con tres nóminas, la de empleados fijos, que para enero de este año estaba compuesta por 152 personas, la de contratados y la nómina de militares. Solo en el pago de la nómina de empleados fijos, el FOMPER dedica 230.054.000 pesos, lo que evidencia un alto costo burocrático que tiene esa institución, que paga salarios que van desde 10.000 pesos, que cobra Leonardo Pérez como lavador de vehículos, los 15.000 pesos de mes que cobra Johnny Rosa Contreras como auxiliar del Departamento de Mantenimiento, hasta los 312.775 pesos, que percibe el director de Auditoría Interna, Héctor Bienvenido Morales, pasando por los directores de departamentos, cuyo salario es de 266.675 pesos. Esto, sin lugar a dudas, amerita una investigación de los órganos del Estado que deben tener responsabilidad del control de los fondos públicos, por lo que la Cámara de Cuentas tiene una oportunidad de realizar una auditoría especial. Además, el FOMPER dedica recursos a actividades que deberían ser competencia de instituciones como el INVI, pues en el presupuesto del 2018 destina 383.996.000 pesos a obras para edificaciones residenciales. Estos recursos están siendo dedicados principalmente a tres proyectos en provincias diferentes. El más importante de ellos es el de 240 viviendas que fueron sorteadas en la provincia de San Juan, acto popular que más bien parecía de campaña electoral en el que el director del FOMPER, Fernando Rosa, estuvo acompañada de la diputada Lucía Medina. La casa ya es que se la están haciendo a gente que no le necesita, que tiene casa buena. Se la están haciendo a gente que tiene casa buena y el censo se hizo fue para hacer tu tabla, para casa de madera. Sí, está vinculado al gobierno porque dicen que son peledeítas y acá más allá están no los peledeítas. El que es peledeítas y no tiene nada, el que es revormito y no tiene nada, el que es pobre y no tiene nada. Nomás es para los que son pegados al gobierno. El proyecto no ha estado a salvo de polémicas, pues son muchas las denuncias que han surgido desde varias comunidades, especialmente Lavapié, Mogollón y Lavatey, donde los comunitarios insisten en que no se atendió a quienes más lo necesitaban. Allá en el Batey le están haciendo la casa a quien le dan la gana y a los que le necesitan no se la están haciendo. Yo mismo tengo una que está en el suelo, que está en el suelo. Pero a cercanía de la diputada Lucía Medina con los recursos que maneja el FOMPER no se limita a este tipo de actos proselitistas, pues la organización que preside la hermana del presidente Danilo Medina, Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan, recibió mensualmente durante el año 2017 una asignación de 500 mil pesos. En 2018, Semontos incrementó 750 mil pesos mensuales, para totalizar 6 millones y medio de pesos en el 2017 y otros 6 millones y medio para el 2018. Es insólito, es una ilegalidad y un abuso en la administración de recursos públicos del pueblo dominicano hacer transferencia a entidades que a todas luces se han convertido en acumuladoras de recursos públicos y que distintas instituciones del Estado, en este caso el FOMPER, realiza transferencia a todas luces por las vinculaciones políticas de la presidenta de esta fundación, la diputada y hermana del presidente Danilo Medina. Otra hermana del presidente, Danilo Medina, Carmen Magali Medina Sánchez, ocupa el cargo de vicepresidente de FOMPER, por el que recibe un salario de 272 mil pesos al mes. En 2017, el despacho de la primera dama recibió de FOMPER 20 millones de pesos, en el 2018, ya ha recibido otros 20 millones en lo que va de año. Además, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, presupuestó para el año 2018 transferir al Poder Ejecutivo y poner a disposición del presidente de la República nada más y nada menos que 270 millones 716 mil pesos, dinero que no se especifica en qué se va a utilizar o en qué se utilizó. Pero también instituciones del Estado que nada tienen que ver con las empresas que fueron reformadas a través de la Ley 141-97, están recibiendo dinero de FOMPER. Tal es el caso del Ministerio de Defensa, que en fecha 19 de junio de este año recibió un cheque número 0032908 por 20 millones de pesos, que según reporte de prensa fueron en el primer desembolso en un total de 50 millones que el Fondo le entregará para reconstruir 80 campamentos militares en la frontera. Pero también hasta el Senado de la República ha recibido dinero del FOMPER. El 14 de junio entregó a FOMPER un cheque con el número 0032882 por 100 mil pesos. Además, el Ayuntamiento de San Cristóbal recibió 200 mil pesos a través de otro cheque el 28 de marzo de este mismo año. Y una institución que no debería recibir dinero de nadie porque es una institución que observa y controla la ética de los demás, también recibe el dinero. Me refiero a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Recibe 100 mil pesos del FOMPER cada mes por un acuerdo para impartir cursos sobre manejo ético de los recursos en varias provincias del interior del país. La Junta Central Electoral también ha hecho uso de la caja chica del FOMPER y en fecha, 17 de mayo, recibió un cheque número 0032740 por 230 mil pesos por el concepto de servicios de consulta avanzada. ¿Qué significará eso? El FOMPER compra un servicio a la Junta Central Electoral como la compra pareciera como del padrón para que el FOMPER pueda hacer consulta de este. Esto verdaderamente llama la atención porque se entiende que la Junta Central Electoral administra información que son de carácter privado de todos los dominicanos. Entonces que una entidad, en este caso el FOMPER, pueda acceder a estas bases de datos verdaderamente llama la atención. Ese dinero que reciben políticos e instituciones no es de ahora. Vamos a ver algunos ejemplos. El Ministerio de la Mujer, que cuenta con un presupuesto propio para financiar sus actividades, recibió en 2014, cuando era dirigido por Alejandrina Germán, 98 mil pesos del FOMPER para realizar una conferencia internacional de género. Pero personajes públicos de la vida nacional también han recibido dinero del FOMPER. El senador de la provincia de Santiago, Julio César Valentín, recibió 120 mil pesos, cuya justificación no ha sido explicada ni ha sido publicada en el portal web de la institución. En el 2014, el 6 de diciembre, el senador Reynaldo Pared Pérez, quien es el presidente de la Cámara Alta y lo ha sido por tres periodos consecutivos, recibió 150 mil pesos provenientes de FOMPER para la realización de una cena, conferencia, para el empleo y el emprendurismo. Ese mismo año, Rubén Darío Maldonado, que en ese momento era vocero de los diputados plebeístas en la Cámara Baja del Congreso, recibió 100 mil pesos del FOMPER para la celebración de una fiesta navideña para periodistas. Señores, hasta el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez recibió 60 mil pesos del FOMPER el 20 de febrero del 2014 para una colaboración de un desayuno, conferencia, dictado en ese año. Me gustaría pedirles, según la ley del IBA GESO de la Información, que me fijaran esos casos. También el Congreso, que hace el presidente del Congreso recibiendo una cantidad de dinero extra, como una plus. No, si reciben un plus, debería ser para hacer algo en beneficio del proyecto de la ley. Otra partida cuyo uso es al menos llamativo es la dedicada a la publicidad y propaganda. Para este año, dispone de 12 millones 960 mil pesos. Solo en septiembre de este año, el Fondo para las Empresas Reformadas, FOMPER pagó 574 mil 753 pesos en distintos anuncios publicitarios, pero algunos de ellos no son suficientemente claros, pues van a programas poco conocidos, blogs en Internet o páginas de muy poco alcance que presentan información de 2, 3 y hasta 4 días de antigüedad. Y en algunos casos, ni siquiera se muestra la publicidad pagada. Y un mecanismo para desviar recursos públicos en la República Dominicana es precisamente el pago de publicidad. Sabemos que en el país no existe una normativa que regule la publicidad oficial y eso le da al incumbente la posibilidad de hacer contrataciones de manera discrecional, hacer contrataciones directas, que en muchos casos busca beneficiar allegados o lealtades políticas o familiares. Esto no es algo nuevo en FOMPER. En septiembre del año 2015, hicimos un reportaje sobre las compras y servicios pagados por los primeros seis meses de ese año y notamos grandes gastos por concepto de publicidad en programas de radio y televisión de la ciudad de Santiago. Claro, eso coincidía con que era aspirante a ser candidato del PLD a la alcaldía de ese pueblo. Rosa es presidente del FOMPER por segunda ocasión, pues ya dirigió la institución en el año 2005 y su actual gestión se inició en agosto del 2012 mediante el decreto del presidente Dalino Medina 459-12, quien volvió a nombrarlo frente a la institución. A través de una llamada telefónica le pedimos en varias oportunidades que nos diera una entrevista en la cual manifestó que estaba muy ocupado y se encontraba fuera de la ciudad para dar la entrevista. En Infebles, la cosa como es. Gracias a la periodista Nuria Piera, he conversado con ella esta mañana. Ella tiene más de un trabajo de FOMPER. A mí me parece que este es bastante revelador, aunque es del año 2018. Algunas cosas cambiaron para mal. Por ejemplo, en el trabajo de Nuria Piera refiere que el director de FOMPER, en ese momento, estamos hablando 27 de octubre del 2018, cuando Nuria presenta su trabajo, tenía un salario de 434 mil pesos. Si vemos la publicación de hoy, el periódico Listing Diario recoge el nuevo salario del director de FOMPER, que es de 521 mil 333. Es decir, que incrementó, en vez de quedarse ahí o de bajar, más de medio millón de pesos. La nómina de la institución es de 159 empleados fijos, 59 militares nombrados y gasta 13 millones 436 mil pesos mensuales, solo en sueldos. En el FOMPER, labora la hermana del presidente de la República, Carmen Magaliz Medina Sánchez, como vicepresidente, debenga un sueldo de 326 mil pesos mensuales, en ese mismo trabajo, en esa misma crónica del periódico Listing Diario del día de hoy. Vamos a ver el periódico Diario Libre, que también recogía algunas de las cosas de FOMPER. Aquí están los empleados y ha manejado desde el año 2000, ha manejado 18 mil millones de pesos desde el año 2001. Son muchas informaciones que tiene FOMPER. Entonces, yo creo que esta es una entidad que además de disolverlo, o sea, sí, según lo que ha dicho el presidente electo, y reitero ese Twitter que ponía él anoche diciendo que desaparecía, y las razones, le pido al director que lo ponga de nuevo, si alguien se está integrando, no, no, el Twitter de Luis Sabina Ver, las razones que él da son específicas por la discrecionalidad y por los casos que allí se han presentado. Hay varios casos de denuncias de corrupción, dice, los recursos generados por las empresas capitalizadas son usados a discreción de su consejo y de su presidente. Lo está diciendo Luis Sabina Ver en esta publicación que hacía. Esto ha generado innumerables casos de corrupción. Lo que uno espera es que esto se documente realmente, se investigue profundamente, o sea, se documente, se trabaja y se investigue. No solo es que lo quitas y ya está, sino que se analicen porque todo este dineral, imagínense ustedes, todos esos miles de millones de pesos, ¿de qué manera se han gastado? Eso sería, eso es lo que uno espera. Más que, está bien, la disolución, pero ver cómo se gastó y ver cómo se documentó. Pero este caso de Fomper es un caso de una evidencia que no importaba, se podía denunciar, pero no pasaba nada. Nuria Piero dijo eso, fíjense, decía, el director gana 434 mil pesos, con lo que ganan aquí los médicos, la gente, no importa. Y en vez de eso mejorar, eso se profundizó, porque ya pasaba ahora más del medio millón de pesos. Así que ustedes lo saben. De eso vamos a hablar después, porque tengo otros temas. Voy a ir a la pausa cuando regrese. Estamos con Colombia, el caso del expresidente Álvaro Uribe, es fundamental, y también para uno mirar para otra parte. Es bueno hacerlo, para saber cómo se hacen las cosas acá. Y también tengo el tema del COVID-19 y el impacto que ha tenido en los médicos dominicanos. Un poquito más.